Oh yeah, 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 oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos olvidando de lo correcto Me quiero portar mal, te vamos a ver La nota ya me hizo El efecto, porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti por casi Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi El distingue, el sol y si Reiki, tú me puse a verte así El épico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, por mí, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ser experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Qué saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada espalda que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho, chancho colione baby Dímelo Nigel, ay Con Nice vibe, ay Dura en the call Duars Entertainment Con la sensei Dímelo Goya, ay Pina Record Dime cuándote 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 put yours cut Dime cuándote la canción por eso baila, baila, baila conmigo baila, baila que yo te sigo Bésame, performs solo una vez Así tengo motivos para volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya, no sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes me huele a que no tienes nada de inocente Solo deseo lo saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba Dale a cabo y llega pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada